¡Aplausos! ¡Esta es la última canción! Hay algo que tengo que decir pero no lo digo Esta canción va a parar Ayer yo pasé por Constitución No, no, no exactamente No porque soy un burro Yo leo solamente cómics de horror Cuando la gente empieza a hablar de poesía y lecturas y filosofía Lo único que entiendo no soy de la calle ¡Wow! ¡Ok! ¡Esta canción se llama Cierre esos pases hacia el post! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!